Vamos a presentarnos ante la unidad de gestión de riesgo. Vamos a hacer una visita ante el Gobierno Nacional para pedir las ayudas necesarias para el municipio de Malambo. Nos vamos mañana directamente a la unidad a pedirle las ayudas para estas personas damnificadas, para estas más de 500 familias que hemos visitado hasta el momento y que hoy la Defensa Civil también está haciendo recorrido para certificar que esas más de 500 familias realmente estén damnificadas. Y cuál es la afectación que tienen en su casa. Vamos también a pedirle a todos los empresarios, a todos los amigos que se sumen a la Donatón. Hoy la Alcaldía se suma, hoy me sumo con la donación del 50% de mi salario. Los funcionarios también se suman con la donación de parte de su salario. Y vamos a acumular todo esto para entregárselo a las personas. Estamos ya recibiendo unas ayudas y vamos a darle prioridad a unas casas que quedaron totalmente destechadas, que quedaron descubiertas al 100%, le vamos a dar prioridad. Las ayudas se van a recibir en dos puntos. Al Centro de Desarrollo Juvenil se puede acercar y se puede acercar al Polideportivo. Se puede acercar a cualquiera de los dos. Ustedes se puede acercar que va a encontrar funcionarios. Ahora, el punto de mando unificado es aquí, en el Centro de Desarrollo Juvenil. Y de aquí se repartirán todas las ayudas que nuestra comunidad está esperando.